Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Expresser, mi canal, tu canal, nuestro canal. El día de hoy les traigo preparados videos, señores. Video sabatino. Y quiero platicar un poquito con ustedes sobre algo que me han preguntado. Y es el tema de los miedos, las inseguridades. ¿Cómo lidiar con los miedos y las inseguridades? Vaya, vaya, que es algo que muchos, aunque no queramos aceptarlo, lo tenemos ahí. Y nos pega, nos chinga, nos parte la mother, porque nos hace que no podamos fluir como deberíamos de fluir. Nos genera ese pánico, nos genera ese terror, nos genera... ¿Qué nos genera? Pues el no atrevernos, el no hacerlo. El no saber qué va a suceder. Y eso es súper feo. Porque a veces, si ya sabemos qué onda, ya estamos suponiendo. Y eso es el miedo. El miedo son simplemente suposiciones que nos hacemos como seres humanos. Y es normal porque nos protege ante una posible eventualidad. Nos protege al quedar mal, a que algo salga mal, a equivocarnos. Pero creo que si podemos trabajar con nuestros miedos, con quitarnos de la mente el que dirán, el que sucederá, el que pasará, y dejarlo realmente al momento. O sea, no pensar o anticiparnos en algo que no ha llegado. Sino aprendemos a disfrutar el momento, a enfrentar el momento, a entender el momento, a aprender del momento. Créame que todo eso de los miedos quedan en segundo plano. Puede sonar muy fácil. Y me vas a decir, a lo mejor, ¡Ay, sí, pero está muy fácil para ti! A lo mejor, porque no te ha dado miedo, no tienes miedo. No, te lo dice alguien que sufre de ansiedad. O que ha sufrido de ansiedad. Ya no tengo eso como tanto, como en algún momento de mi vida. Pero todavía trabajo con ello. ¿Qué es la ansiedad? El exceso de futuro. ¿Y qué es el exceso de futuro? Es que estoy pensando en cosas que ni siquiera han venido. ¿Y qué es lo que me genera? Pues miedo. Me da miedo, por ejemplo, morirme. Tenía mucho miedo antes a morirme. Y con lo demás no tenía miedo. Es como súper raro, porque podrías decir, bueno, no tienes miedo a hacer algunas actividades, aventarte, eres aventado, eres rifado. Sí, pero tengo miedo a la muerte. Algo que ni siquiera conozco, ni siquiera sé si va a suceder en algún punto. Bueno, sí va a suceder en algún punto, pero no sé en qué punto va a suceder. Y me estoy adelantando a algo que ni siquiera existe ahora, ahora en este momento. Entonces, yo creo que la clave principal que yo te podría compartir es no pensar tonterías, no anticiparte, no estar viendo las cosas negativas. Al contrario, mejor vete en las mejores posibilidades, atrévete a hacerlo, ve por ello y enfrenta lo que tengas que enfrentar. Créeme que un día tú mismo, tú mismo te vas a decir, no manches, me lo agradezco haberlo hecho, me agradezco haberle hablado, me agradezco haber entrado a esto, me agradezco haber atrevido a hacer esto, ha dado el salto a salirme de ahí, a conocer a esta persona, a pedir este trabajo, a empezar un nuevo negocio. No sé tantas posibilidades que te puedo dar de las que puede ser que el día de hoy te estés privando por ese miedo a lo que puede suceder. Entonces te invito a dejar tus miedos a un lado y comenzar a vivir tu vida de diferente manera, atreviéndote a vivir, atreviéndote a dar ese salto, que muchas veces es un salto de fe, un salto de fe hacia ti mismo, porque no conoces qué hay allá. A lo mejor aquí está la barrera, pero no sabes qué hay allá abajo, que sigue ahí adelante, pero sea lo que sea, créeme que te vienen cosas buenas y si hubiera algo no muy grato en tu vida, te va a servir de aprendizaje, el cual lo puedes utilizar en tiempo futuro para las nuevas cosas que vayas a realizar. Hasta aquí mi video del día de hoy, mi nombre es Orlando, gracias por sintonizar Expresser, nos vemos en el siguiente video, espero que te haya seguido este tip, te hayas servido esta experiencia que te estoy compartiendo y disfruta y vive plenamente tu vida. Gracias y hasta luego. Nos vemos.